Hola, mi nombre es Verda Concepción Vélez de Puerto Rico y estoy muy feliz con el BioSlicely. Mi mayor deseo de usar el BioSlicely fue mi azúcar estaba en unos niveles bien altos, demasiado. Usaba 50 unidades de insunina en la mañana, 40 en la tarde y en tan solo 4 o 5 meses ya estoy usando 25 unidades. En la mañana y 15 unidades en la tarde y además de eso he bajado de peso y con otros productos que se llaman Estelen Juvenet me ha ayudado a mi cutis. Tenía toda mi área negra de ojos inflamados mi cutis y todo está cambiado. Estoy feliz con el BioSlicely y Unicity. Lo amo. Gracias.